Hola, buen día. Mi nombre es Mercedes Porra Zaragoza. Trabajo en el Jardín de Niños El Porredín de la Zona 024, Sector 18. El juego de esta semana que te voy a presentar se llama El Juego de los Cayucos. Es un juego muy bonito en el cual identificarás el uso de los números en la vida cotidiana y entenderás qué significan. Busca objetos que tengas en casa. Pueden ser peluches, pueden ser juguetes o fruta de tu agrado. Estos serán los premios. Colocarás a cada uno de ellos un número en grande, que sea del 1 al 30. También harás cuadritos con hojas de colores o hojas blancas. Los números los irás colocando en el casillero en cada uno de los espacios de 1 en 1 hasta el 30. Y por último, es hora de hacer los cayucos, los cuales elaborarás con servilletas de papel que tienes en casa. Colocarás a cada uno de tus premios un número que tú quieras. También pondrás tu tablero al frente y te pondrás a una distancia igual que tu compañero participante. El primer participante lanzará sus cayucos para ver en qué número cae. Como podemos ver, cae en el número 17. Estamos en los premios del número 17 y no lo tenemos. Quiere decir que nuestro participante no ganó nada. Toca turno al segundo participante, quien lanza su cayucos y cae en el número 8. Al buscar entre los premios, vemos que hay un peluche que tiene ese número, el número 8, el conejo. Como pudieron ver, cuando el cayuco caiga en el número del premio, ustedes se podrán quedar con él. Este juego es muy divertido y con materiales muy sencillos que tenemos en casa. Con él, nuestro estado emocional mejorará porque aprendemos, jugamos y nos divertimos con la familia. Sobre todo en estos tiempos que no podemos salir por la pandemia. Juguemos en casita. Cuídense mucho para que pronto estemos juntos. Hasta luego.